Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo de Dragon Ball Riding Blast Hoy vamos a hacer un combatito pequeño para empezar a iniciarnos de nuevo en el mundo de Dragon Ball Que llevo mucho tiempo sin jugar a estos juegos de lucha, vale Entonces vamos a empezar con una misión normalilla, vale Lo voy a poner en fácil, normal igual, en normal, venga vamos a poner normal Pero ya os digo que llevo mucho tiempo sin jugar Esta versión es de Play 3, yo tenía en Xbox 360, me lo pasé entero O sea, todas las misiones y todo me lo pasé Pero bueno, esta versión de Play 3 pues me lo compré después Por una caja metálica que traía, una edición especial Y pues no tengo nada pasado, simplemente ya veis que no tengo nada pasado Entonces vamos a elegir normal, soy sub tuyo, Diego, pues un saludito Nada, vamos a elegir normal, a ver que tal se me da Ya os digo que llevo mucho tiempo y cuando digo mucho tiempo Yo es mucho tiempo sin jugar, entonces ya lo siento muchísimo si hago una mierda de partida Espero que no sea una mierda de partida Y si os gusta, votad el vídeo, ya sabéis que cuanto más votos tenga Pues más Dragon Ball tendréis en el canal si os gusta Por supuesto, ahí tenemos a Vegeta Tengo un regalo especial para ti Kakarot Un guerrero de segunda como tú, no tiene ocasión de luchar contra la elite todos los días Incluso los guerreros de segunda pueden vencer a la elite si se esfuerzan Claro que sí Vale, este es el momento, ya sabéis, de la saga Saiyan Cuando Vegeta lucha contra Goku y se vuelve mono y tal De Vegeta y bueno, ya sabéis Si habéis visto la serie supongo que sabréis Madre mía Me encantan los juegos de Dragon Ball Antes me he pegado unas viciadas a estos juegos Vamos Uh, toma chaval Toma, toma, toma ¿Te acuerdas? Buah, chaval Estoy que me salgo Estoy que me salgo Mierda ¿Cómo? Uy, está Estoy, estoy mirando Ay Dios Estoy mirando como, como es Vale Vale No se mueve el mando, tío O sea Mierda Toma, chaval Buah, chaval Ay, qué combo le he hecho, chaval Toma Toma Eh, eh, eh Qué cabrón Se da cabrón Vale, yo tengo más vida que él, eh No, cabrón ¿Cómo se, cómo se transportaba con la X? No sé si era con la X o con R1, tío No me acuerdo muy bien Estoy con los A ver, eh Quieto Vamos a subir para arriba, tío Que no me gusta estar abajo No me gusta estar abajo No me gusta estar abajo Vamos, dale, dale, dale Eso es Uh, cuidado Él también está cargando, eh Él también está cargando No, chaval Buah Ven, 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 ven Buah, chaval Buah, la ha pillado de lleno, chaval El ataque definitivo, tío Madre mía Bellita, chaval Se ha pillado un poco desprevenido, eh O creo que sí, vamos Ajá Se está rindiendo, eh Se está rindiendo, chaval Parece que ha llegado a tu límite No creas, no creas Voy a acabar contigo Te mostraré el auténtico poder De un guerrero Saiyan de élite Venga, estoy esperando, eh A ver de qué eres capaz Todavía no nos hemos convertido en Super Saiyan Ya sabéis que es Oh, 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 oh Eh, eh ¿Cómo que otra vez? Oh Eh, cap No te muevas No, ¿cómo? Está, quiero ver Uf Uf Por un golpe Por un golpe, chaval Por un golpe Madre mía Toma Toma Vale, ya estoy pillando dos combos, eh Ya estoy pillando Eh Toma Me cago en Madre mía Buah Está, está estofado, tío Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no me ha hecho? Eh, ¿por qué no me ha hecho nada ahí? Me cago en Que te pares quieto, coño Oh, callejón, chaval Vamos, callejón Buah Está jod... No, no, no Estoy jodido yo, eh Estoy jod... Me cago en Estoy muy jodido, eh Que me ha quitado un montón de vida, tío Vamos Dale, recarga, recarga Rápido, rápido, rápido Vamos, vamos Es que ya les recarga mucho más rápido, ¿no? Oh, soy yo Buah Vamos, vamos, vamos A ver si le pillo No He fallado, tío Mierda, he fallado Buah, qué putada Eh, no he dado, no he dado Buah, chaval Buah, chaval Estamos muy igualados, eh No Ostras, ostras Buah, chaval Madre mía, madre mía, madre mía Estamos los dos con... Vida igual, tío Vale, está, está jodido Está jodido, está jodido Está muy jodido, tío ¿Sangre? ¿Cómo puedo...? Vale, hacerme sangrar a mí Tío, que estás hablando con Goku Date por muerto Me las vas a pagar Ya no necesito este maldito planeta Voy a destruir tu preciera tierra Kakarot Buah, chaval Buah, chaval Buah, chaval Buah, chaval Vamos Vamos Está jodido Está jodido, tío Está muy jodido Madre mía ¿Qué jodido estás, tío? No Justo cuando estaba cargando, tío No Vale Creo que estamos... No No Al otro lado Buah, chaval Buah, chaval Buah, chaval Buah, chaval Buah, chaval La que le he dado, tío La que le he dado, tío Buah, y le venzco Y le venzco, chaval Superado, tío Qué buen combate Madre mía Para iniciarme de nuevo en la saga, tío Después de muchos años, tío Es... Ha sido... Ha estado guay Sigue vivo Ya sabía yo que no derrotaría tan fácil Estás jodido, estás jodido Pues nada Creo que este ha sido el combate Ya sabéis que si queréis más combates de estos Más sagas Más lo que sea Si queréis hasta online Combates online Solamente tenéis que votar el vídeo Podéis comentar Podéis compartirlo Batalla secreta 4 Saga Saiyan Vale, perfecto Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favoritos Y nos vemos la siguiente Adiós